Vuelve a arder Culiacán. Militares detienen a 26 pistoleros de Iván Archibaldo en Sinaloa. Culiacán, la capital del estado de Sinaloa, ha vuelto a ser el escenario de un topón entre las fuerzas del orden y el crimen organizado. En las últimas horas, la situación en la ciudad ha alcanzado niveles críticos después de que un operativo militar culminara con la detención de 26 sicarios que pertenecen al grupo armado de Iván Archibaldo Guzmán, uno de los hijos de Joaquín, el Chapo, Guzmán y líder del grupo conocido como Los Chapitos. El arresto de estos pistoleros forma parte de una operación que las autoridades mexicanas han intensificado en Sinaloa, en un intento de desmantelar las redes que operan en la región. El ejército mexicano, en coordinación con la Guardia Nacional, llevó a cabo el operativo en varias zonas de Culiacán, donde se han registrado topones en respuesta a las acciones de las fuerzas del orden. Según informes preliminares, los detenidos estaban fuertemente artillados y se encontraban organizados para proteger las operaciones de cartel controladas por Los Chapitos, particularmente bajo el mando de Iván Archibaldo Guzmán. Este nuevo episodio de adversidad ha reavivado el temor en Culiacán, que ha sido escenario de varios momentos críticos en la lucha contra el cartel. Uno de los eventos más recordados es el llamado Culiacanazo, de octubre de 2019, cuando un intento fallido de capturar a Ovidio Guzmán, otro de los hijos de El Chapo, desató un caos en la ciudad. En aquella ocasión, el cártel mostró su capacidad para movilizar fuerzas armadas y desatar una ola de adversidad que obligó al gobierno a liberar a Ovidio. Aunque la situación actual no ha alcanzado el mismo nivel de adversidad, el ambiente en Culiacán sigue siendo tenso. Los topones entre las fuerzas militares y los carteles han causado bloqueos en varias carreteras, así como el cierre de negocios y escuelas por temor a una escalada en los combates. Los habitantes viven en constante incertidumbre, temiendo que los capos intenten recuperar el control de la ciudad o responder de manera mala a la detención de sus compañeros. Los 26 detenidos están siendo investigados por su participación en delitos del cartel. Además, las autoridades han señalado que algunos de los detenidos podrían estar relacionados con topoes directos contra elementos de las fuerzas de seguridad en la región, lo que aumenta la gravedad de las acusaciones en su contra. El operativo también ha sido visto como una señal de que el gobierno mexicano está decidido a mantener la presión sobre los cárteles que operan en Sinaloa, en particular la facción de Los Chapitos. La captura de estos capos es un golpe significativo para el grupo de Iván Archibaldo, quien ha tratado de mantener el control de las operaciones del cártel tras la extradición y encarcelamiento de su padre en Estados Unidos.